Música Mucha gente me pregunta que hacíamos un puñado de mujeres en el Observatorio de Harvard y yo les respondo que establecer los cimientos de la astrofísica del siglo XX. 21 mujeres que entre 1886 y 1919 fueron contratadas por el director del Observatorio, Edward Pickering en lo que se denominó, jocosamente, el harem de Pickering. Tuve la suerte de pertenecer a este grupo de mujeres. Permítanme que les hable de algunas de mis compañeras. 1886. El astrónomo y director del Observatorio de Harvard, Edward Pickering recibe 400.000 dólares de la viuda del gran astrónomo Henry Draper. Su objetivo, completar el más ambicioso proyecto astronómico de la época, el catálogo estelar Henry Draper. Un proyecto titánico que implicaba clasificar más de 200.000 espectros estelares. Es decir, clasificar por primera vez a las estrellas por su química. Pickering empleó una pequeña parte del presupuesto en contratar mano de obra. Mano de obra femenina. Las mujeres son... Más baratas, sí, ya lo sabemos. Pero Pickering ya tenía experiencia previa en trabajar con mujeres. En concreto, con su sirvienta. Sí, su sirvienta, no ha ido bien. Ella era Williamina Patton Fleming. Aunque en el observatorio todas la conocíamos como... Miss Fleming. Miss Fleming era escocesa, pero se había mudado a Estados Unidos con su marido, que la abandonó estando ella embarazada. Entonces, encontró trabajo como criada, casualmente, en la casa de Edward Pickering. Pickering se dio cuenta de que Miss Fleming no era una sirvienta más y acabó ofreciéndole un contrato a tiempo parcial en el observatorio. Al principio eran tareas administrativas, pero poco tiempo después, acabó dirigiendo el trabajo de todas nosotras. Era nuestra jefa y una de las mejores y más prolificas astrónomas de la historia. Estableció un sistema de clasificación estelar que sería la base de los que vendrían después. Descubrió más de 200 variables, una decena de novas y numerosas nebulosas, entre ellas la famosa nebulosa Cabeza de Caballo. Especialmente descubrió un nuevo tipo de estrella, las enanas blancas. Un objeto tremendamente denso que corresponde a la etapa final en la vida de una estrella similar al Sol. Miss Fleming acabó siendo nombrada conservadora del archivo fotográfico, el primer cargo institucional de Harvard en manos de una mujer. Y fue la primera mujer elegida para pertenecer a la Royal Astronomical Society. A pesar de todo esto, cada vez que pedía un aumento a Pickering siempre recibía la misma respuesta. Anda, no pidas tanto que ya cobras bien para ser una mujer. ¿Piensa alguna vez este mendrugo que yo también tengo una familia que alimentar, como los hombres? No, no lo digo yo. Lo decía Miss Fleming en su diario. Ella fue una gran defensora de los derechos de la mujer y de su papel en la ciencia. Aunque, continuó sin recibir su aumento. Con el dinero de la viuda de Draper, Pickering contrató a dos calculadoras más, Annie Jam Cannon y Antonia Caetana Mauri. Pero de ellas les hablaré en otro momento. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!